Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Blogware Intelligence. Con este video damos inicio a una colección de videos en español, ya que la comunidad nos lo ha pedido. Mi nombre es Javier Suárez, y además de ser el Logistics Coordinator dentro de Blogware, también formo parte del Blogware Intelligence Team. Si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor háganlo, y también a nuestro newsletter que sale todos los viernes. Este video originalmente salió en inglés, que es realizado por Will Clemente, nuestro Lead Analyst. Así que si quieren ver el contenido original, también lo pueden encontrar acá en el canal. Muchas gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de OnChain, que es la data, que como Blockchain es transparente, todo queda en el ledger público, todos tenemos acceso a la misma. Entonces, herramientas como Glassnode nos permiten evaluar diferentes comportamientos del mercado para hacer un mejor análisis. Hoy vamos a hablar del comportamiento de los holders a corto plazo y a largo plazo. Vervemente, aquí tenemos un análisis en la gráfica de la edad de las criptomonedas, de Bitcoin específico en este caso, de la probabilidad de que sean vendidas, dependiendo de la edad que tenga en esa cartera. Entonces, cuando vemos que se acerca a los 150 días, entre 150 días y 200, vemos que la probabilidad de que sean utilizadas esas Bitcoins es mucho menor que al inicio. Y antes de ver el análisis, la definición que utiliza Glassnode para un inversionista a largo plazo o corto plazo está descrita aquí. No es exactamente que cuando un Bitcoin en una cartera cumple 150 días, automáticamente para Glassnode es un long-term holder, sino que ven aquí como hay un overlap entre los 100 días y los 200 días. Entonces, el short-term holder va pasando de short-term holder a long-term holder. Aquí, a partir de los 100 días, comienza a cambiar la gráfica hasta los 200 días. Entonces, esa es la definición básica de que es un long-term y short-term holder. Sabemos que ronda alrededor de los 150 días, pero si es en un punto estricto de, ah, ya cumplió esa criptomoneda en ese wallet 151 días, pues ya para la métrica hay un pequeño gradiente, que es el que tenemos acá. Entonces, ya sabemos lo que es un long-term holder. Entonces, acá en verde tenemos el supply que está en manos de los long-term holders. En gris, el precio de Bitcoin. Y en azul y rojo, los comportamientos que Will Clemente hizo en el video original. Esto son solamente para hacer un highlight de lo que quiero explicarles a continuación. Entonces, en azul vemos que los long-term holders compran en la tendencia bajista. Vemos aquí cómo está subiendo el supply de los long-term holders en verde y está bajando el precio de Bitcoin. Aquí claramente está subiendo el supply y está bajando el precio. Aquí tenemos el bear market del 2018, que empezó en el 2018. El precio que bajó claramente de 20 mil hasta los 3 mil dólares. Pero vemos cómo los long-term holders, las instituciones, ballenas y demás entidades, los long-term holders acumularon Bitcoin. Aquí de nuevo bajaba el precio y de nuevo acumulando. ¿Qué pasaba en lo rojo? Aquí, por ejemplo, ellos están vendiendo. Está bajando el supply de los long-term holders, que está en manos de esas entidades con una mentalidad a largo plazo. Venden en la fortaleza del mercado. Si nos vamos acá, al bullrun del 2017, vemos acá claramente cómo el precio va subiendo de Bitcoin y el supply va bajando de los long-term holders. Van vendiendo. Esas entidades e instituciones van vendiendo poco a poco cuando va llegando la euforia al mercado. Cuando el retail comienza, cuando todo el mundo te está hablando de Bitcoin, cuando está el taxista, el Uber te habla de Bitcoin. Entonces, es cómo se comportan las instituciones y ballenas. Y el smart money, básicamente, como se define en otros momentos. Acá también, miren, el precio de Bitcoin subiendo, el supply de long-term bajando. Aquí también, precio subiendo, long-term holders bajando. Si se le hace más fácil verlo, esto es lo mismo visto de otra forma. Es el position change de los long-term holders. Si ven aquí bajando el precio, cómo sube la posición de los long-term holders en Bitcoin. Y, por ejemplo, aquí cuando tuvimos esta corrida alcista de 2020 hasta, aquí sería hasta mayo del 2021, miren cómo ellos vendieron en la alza. Cuando está todo el mundo entrando a Bitcoin, todo el taxista, el que trabaja en tu casa, todo el mundo, ellos están vendiéndole esos Bitcoins a esos nuevos entrantes. Ahora, interesante, tenemos la definición de los short-term holders, que son entidades o personas con Bitcoins en sus carteras por menos de 150 días. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo opuesto. Los short-term holders, en su mayoría, compran en la alza. Son el retail, empresas pequeñas, personas o compañías con menos inclinación hacia el análisis y compran parte del FOMO, parte de la euforia. Pero también, parte de ese short-term holder se vuelve long-term holder, porque no todos los short-term holders venden de igual manera. Los long-term holders que veíamos anteriormente, en algún momento, fueron short-term holders, inversionistas de corto plazo. O sea, no es que tú no pueden comprar Bitcoin y automáticamente llegar a 150 días o 200 días. En un momento, ese long-term holder for short-term holders, entonces parte de lo que están comprando aquí en el alza, formarán parte de la otra gráfica. Pero saber exactamente quién es o cómo es imposible. Pero esta gráfica nos da a entender el comportamiento de la mayoría de los inversionistas a corto plazo. Y ven acá, compran en la fortaleza del mercado y venden tan pronto el precio va bajando. Son compañías o personas que se asustan. Gran comportamiento del retail. Y aquí está clarito el ejemplo en el bullfrog del 2017-2018. Como acá, tenemos esta corrida alcista en el precio de Bitcoin. Y los short-term holders. Aquí hubo gran FOMO de Bitcoin, euforia, el blow-off top, comprando, comprando, comprando. Aquí comienza a bajar el precio de Bitcoin claramente de los 20 mil a 10 mil dólares, luego hasta 5 mil dólares. Y cómo esos short-term holders van vendiendo en la debilidad del mercado. Muchos en pérdida, muchos asustados. Aunque una parte, como decía, se vuelven long-term holders. Y aquí de nuevo lo mismo el año pasado. Aquí estamos viendo ambos comportamientos en conjunto. En verde, los inversionistas a largo plazo. Y en morado o rosado, los inversionistas a corto plazo. Si se fijan, en gris tenemos el precio de Bitcoin. Si se fijan, es prácticamente un espejo. Cuando aquí están vendiendo, aquí están comprando. Cuando aquí están vendiendo, aquí están comprando. Lo mismo acá y acá. O sea, eso es casi un espejo. Un holder a largo plazo se define como una entidad que tiene más de 155 días en la posición. Los holders a largo plazo acumulan en la debilidad del mercado y venden en la fortaleza. Y, por último, la cantidad de monedas a largo plazo aumentan cuando los holders que ya tienen más de 155 días continúan acumulando. Y también, como veíamos, cuando los holders a corto plazo se convierten en holders a largo plazo. Eso es todo por hoy. Gracias por unirse al canal de YouTube de Blogware. Esperamos tener más contenido en español, por lo menos una vez al mes. Y muchísimas gracias por la sintonía.